Muy buenas a todos y bienvenidos a BASQ7 Bien, estamos ya en el quinto capítulo de combates wifi Y bueno, esta vez toco contra un suscriptor, una vez más Y decir que este de momento ha sido el combate más, más emocionante Y más chulo, ¿vale? Más competitivo, por asistirlo también Que he tenido hasta ahora, de los team que llevamos en la sección Es un combate que me ha encantado Más que nada por cómo ha sido el combate Ha sido de predicciones muy malas por ambos lados, pero muy malas Y por no estar en el que eran los equipos, ¿vale? Y también ha influido un poco el factor suerte, pero bastante poco, la verdad Aunque ha sido bastante decisivo Un momento, que estoy aguantando el móvil con la cámara Porque hay el móvil con la mano, tengo que darle con la otra mano Vale, ahora Vale, pues Más que nada, decir eso, que es un combate bastante emocionante Y bueno, empiezo como siempre con mi Rotom defensivo especial Y el saco también es un muro especial, que es un Chansey A este Chansey no le puedo tocar con nada que tenga Rotom Porque si le hago el fútbol falso no se cura con cura natural Al salario de pista, así que me voy yo antes que él, ¿vale? Le hago un volto de cambio Chansey se ríe de mi volto de cambio, pero bueno Es un daño acumulador Y saco a Scissor para decir un tóxico ¿Qué pasa? Que me hace un trueno Entonces Scissor se caga Se caga en todo, ¿vale? Yo me cago en todo también Y me dijisteis, sí, podría haber Me decís, ¿por qué no saco de espión? No sé qué Pues de espión básicamente Sí, se lo devuelve Pero como tiene cura natural Y con el psico carga le hago poco daño Pues intento predecir el tóxico Y si me sale mal, pues me sale mal Me ha salido mal Él no se iba a quedar delante de... No se iba a quedar delante de un chichero en pista Así que cambió a Gliscor Y yo hice lo mismo con concreto Aquí la primera mala predicción de él Pensaba que iba a cambiar él Y me le lanzó el tóxico Yo no tengo por qué cambiar Así que le metí un punto de hielo Y destrocé a Gliscor Por el build de las agallas Recordad que agallas funciona Cuando tienes algún problema de estado Así que como en este caso me ha entroxicado El ataque me ha aumentado Y he podido matar a Gliscor De un solo golpe Si no, no me hubiera matado Yo lo digo Saca Skarmor y él Porque es bastante... No es un counter tampoco total Pero le toca bastante las pelotas A con Keldur Aquí sí que podía haber metido a espión Pero bueno, yo estaba más pendiente De sacarle el objeto Fue un fallo por mi parte también Me ha experimentado en este caso Que me golpeó Pero ya se lo había quitado Así que no había que temer más Por este dicho sujeto Aquí veía que se avecinaba El pajo rosado Así que cambia Rotom Que lo puedo resistir bastante bien Aunque sea defensivo especial Ahora veis que viene el pajo rosado Porque no podía hacer nada más La verdad No podía... Teniendo un con Keldur Antes lo más seguro Que había un pajo rosado Así que lo hizo Se hizo un poco El pajo de retroceso Pero Rotom lo contó bastante bien Y aquí era obvio que cambiaría Tenía que hacer el bot de cambio Sí o sí Porque lo mataba de un bot de cambio Y no solo eso Sino que también podía Hacer un bot de cambio A lo que saliera Ya que sabía que Klaiskor Estaba muerto Así que bueno Chansey Que iba acumulando daño Muy poco a poco Pero lo iba acumulando Y aquí saqué a Con Keldur una vez más Porque Keldur es un poco Que contea totalmente a Chansey Ya que los problemas de estado Le salen favorables a Keldur Y además Es vulnerable al tipo de lucha Así que bueno Él cambió Aquí yo hice punto de relaje Cualquier cosa que saliera ¿Vale? Y aquí Bueno Me lo hubiera de apuntar Su equipo Antes de empezar El combate Lo mejor de lo que tenía Quase que podía resistir Bastante bien El punto de relaje ¿Qué pasó? Que fue un crítico Ese crítico Decidió bastante La verdad Decidió bastante Y bueno Se iba acumulando con los restos Pero probablemente Lo hubiera hecho 2 hits o 3 hits Con Con ese puño de relaje No se sabe aún Además con el dano de restos Podía haber sido Ay con el Con el culo de los tres Podía haber sido 3 hits Y me hubiera comido una mierda Pero bueno Por muy triste que sea Yo ya sabía que Que Keldur era más rápido Que Keldur Lo cual Keldur no hospeda Prácticamente a nadie Pero sí A Keldur Y eso lo sabía yo Así que lo aproveché Así que no me la juego Solo a otro puño Y usé puño de relaje directamente Para acabar con el otro Lo salió bastante rentable Porque toda la vida Que había perdido Prácticamente la había recuperado Por el puño de relaje Y bueno Aquí es a Kamau El que era prácticamente Es prácticamente un counter Por intimidación Y por cara antonia Así que Aquí sí que lo tuve que cambiar Por narices Sabiendo que se ha vecino A cara antonia Así que saca a César Que es el El Pokémon Que más lo resiste De mi equipo O que esté paralizado Es el Es el que más lo resiste Y bueno César paralizado Prácticamente No puede hacer nada Ya en este combate La parálisis puede tocar mucho Las pelotas Y más cuando Y más cuando Tu velocidad está Bastante despeada Aquí uso el cara antonio Lo mega evolucioné Evidentemente No se podía ver un Mau Sin mega evolucionar En un equipo estándar Pero bueno Aquí me quitó Más o menos la mitad de la vida Yo usé Bueno mega evolucioné ¿Vale? Porque ya sabía que A Xion estaba muerto Así que solo tenía la fe En que no me paralizar En este turno Para quitarle un poco de vida A Mau Ese puño bala Le quité Le quité un buen daño La verdad Le quité más o menos La mitad de la vida Lo cual no estaba mal Yo lo saco el medio Igneo Para acabar Con mi Con mi Seasor Era imposible Aguantar Era imposible Para qué decirlo Y bueno Aquí saqué a Escaril Como revenge killer Pero como ya he dicho No me apunté Su equipo Lo cual hice Que mi memoria Fallara mucho ¿Qué significa eso? Que yo fui por el terremoto Pero me sacó a Skarmory Evidentemente Skarmory Pues no lo tocó Con nada De Escaril Sí que lo tocó Con Alhancha Por ejemplo Pero como es Skarmory No puedo cambiar De ataque Así que me comí Una mierda Me comí los mogos Ahí Y tuve que volver A cambiar de Pokémon Esta vez Aquí a Rotom Para Preciendo Algún ataque De ofensivo Como Pajar Rosado Por ejemplo Y yo me trasladó Con un bot de cambio Pero me hizo remolirlo Y hizo que me comiera Las rocas Por segunda vez Consecutiva En el mismo turno Así que Por suerte Salió Grevinja Tuve suerte Ahí que salía Grevinja Y aquí lo cambió Prediciendo El rayo y hielo O lo que O lo que lo mata De un golpe Yo en este caso Usé Skaldar Para Porque sabía que lo mataría Y por si sacaba Hitran Prediciendo el rayo Lo sacó Chansey Que Se comió Algo de años De Skaldar Tampoco es mucho Pero Tampoco lo quemé Lo cual No tenía importancia Ya que Chansey Tiene puro natural Usé de vuelta Que le quite más Aún siendo miedoso Es evidente Chansey no tiene nada de tensa Y con el mutativo Pues ya Ya Hace que también Le quite algo más Aquí predica el tóxico Alando trono O lo que sea Pero tampoco Predicí mal en este caso Usó un movimiento sísmico Y perdí 50 PS de golpe Aquí tuve que cambiar Porque Espion No puede Hacerle absolutamente Nada a Chansey Y saqué A Escadril Bueno Aquí Aquí Jurería No Aquí sigue atacando No claro Le tocaba de edad atacar Yo no Yo no Ataque Claro Porque hice el cambio Cierto Aquí sí que Ya cambié Cambié Prediciendo el cambio A Skarmory Lo hice bien Porque evidentemente Sacó a Skarmory Una buena predicción Eso sí Pero ya veréis Lo que pasa Ahora el cambio A Skarmory Todo muy normal Todo muy lógico Cambio a Skarmory Y Lo podía haber matado Pero hice idea vuelta Prediciendo el cambio Así que Podría haber sacado Skarmory del medio Ya Pero no lo hice Porque usé idea vuelta Entonces Skarmory se rió de mí Yo tuve que cambiar De Pokémon Obligatoriamente Y en este caso Saqué a A Escadril Para que Escadril no podía hacer Mucha cosa más En este combate Ya así que Sí se podía cagar Oye Aquí traen Pero Ya tenía otros recursos Yo pensaba Solamente Usó el Pagarosado Me lo comí Lo resistí Notablemente La verdad Ya que Skarmory no tiene El ataque más grande Del mundo Pero Skarril tengo Que tiene la mejor defensa Pero es resistente Así que Sale bastante bien La avalancha Que le daña algo Yo buscaba el Prince No lo conseguí Skarmory me siguió Pegando con Pagarosado Y me dejó En rojo Esta vez Me dejó en rojo Se iba dañando Por el recoil Por el retroceso Y yo seguí Con avalancha Está buscando Siguiendo Buscando El Flames Por desgracia No lo encontré Y Skarmory Murió junto a mí Por el Deño del Pagarosado Y su retroceso Así que Murimos los dos Murimos Perdón Me he dicho Murimos 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 los dos Y aquí Yo tenía una gran ventaja En este caso Porque me había sacado Skarmory de en medio Y no solo eso Porque le quedaban Cuatro Pokémon Y tres de ellos Eran totalmente Bunderados De con Keldor Así que Saqué con Keldor Esperando esa Gran posibilidad Pero me sacó Maul Que era justamente El único counter Que tenía con Keldor ¿Qué pasó con eso? Que tuve Cambio de Pokémon Evidentemente No lo iba a dejar en pista Me daño por las Por las rocas Cambio de Pokémon Con saco a Espion Ya para sacrificarlo Porque Espion No puede hacer absolutamente Nada en este combate Así que Lo sacrifico Esperando El Karantonio Lo que fuera El Karantonio Era lo más habitual Era lo más normal Teniendo al Keldor En pista Así que Me mató De un Karantonio Era evidente Ya que este Es de papel Y además Este Aforestar Potencia Todo eso Era evidente No hace falta Nada más Aquí hice una predicción Aquí Claro Aquí me la jugué Mucho Iba a hacer Hidro Bomba Para acabar de un solo golpe Con el Mawai Pensando Pero como no sabía Si lo mataría De todo Hice Fuego Fáltimo Para asegurarme Y también podía haber pensado Que sacara A Hitran Y lo pensé Pero me la decidí jugar La decidí jugar Que pasa Que sacó A Hitran Y me comió Los Mogos Aquí El uso Fuego Fáltimo Que mandó A Hitran Y bueno Aquí Se dio Es decir Dejó a Hitran En pista ¿Vale? Dejó a Hitran En pista Antes de que Usara la Hidro Bomba Porque se pensaba Que era Scarf Y últimamente Antes se veía Scarf Pero Rotom Ya no se veía Scarf Lo cual me sorprendió Que él pensara eso Pero bueno Aquí sí Claro Tuve que cambiarlo Y yo ya Aprecio el cambio Y se ve otro cambio Directamente Para acabar De rematar Este combate Aquí fue Con Keldur Ya El Destroyer Que sentenció El combate Ya que Saliera lo que saliera Me lo cargaba Y en este caso Él creo que Ficó bastante mal Aquí En vez de dejar Con Keldur Entrar En vez de dejar A Mawel Entrar limpio Lo sacrificó Ahora O espero Que aguantar Puño de As O algo Lo cual Fue algo Fue algo Raro Podía haber Swepeado Perfectamente Con Mawel El resto del combate Con golpe Abajo Ante espada Caranto Lo que sea Y no lo hizo Dejó morirlo Aquí Entonces claro Yo tenía Vía libre Para cargarme A Hitran Y a Chansey Lo cual Creo que Fue una mala Jugada Esto Pero De todas Formas Creo que El combate Que lo tenía Bastante Encarnelado Yo Hitran Me hospedeaba No tenía Ganas De que Saliera Crítico De turno Así que Usó Ultra Puño Sabiendo Que lo mataría Porque Ya había Vivido Esta situación Más de una vez Así que El Ultra Puño Acabó Con Con Hitran Y aquí No fue Ni por desarme Ni nada Directamente Sabía que lo mataría De un puño de arenaje Estando con Agayas Encima Pero eso sí Chansey me hospedea Me hace 50 Pes de daño Me dejan 36 Y con el puño de arenaje Acabo con la mitad De salud Que le quedaba a Chansey Y yo juego ahora Con la vida Que me recupero Porque es brutal Todo esto me recupero Por lo que le he quitado Mira los peses Que llega De esta cosa Pues nada Esto ha sido el combate No sé cuándo hemos quedado Finalmente Creo que Hemos quedado A ver Me han matado Me han matado A Escadril Y a Asesor y a Espion Pues tres Tengo que habernos quedado No está nada mal La verdad Pero bueno Esto es todo Espero que os haya gustado Dejad vuestros códigos En la descripción Y ahora sí Dale a suscribiros Comentad Y nos vemos en el siguiente Adiós